Somos los últimos de nuestra raza. Nueve escaparon. Nos están cazando uno por uno en orden. Tres fueron eliminados. Sé que sigo yo. ¡Sala! ¡Jorge, no me hagas! Soy el número cuatro. Este miércoles, por Space. Haré lo que sea necesario para neutralizar la situación. ¿Se tiene lo que hago? ¿Los novios en mí o no? ¡Quiero respuestas! ¡Hey! ¿Cuánto estuviste en prisión? Cuatro años. Él ya pagó su deuda con la justicia. Pero aún le quedan varias pendientes. ¿Crees que puedo olvidar lo que yo... ...tuve que hacer mientras crecía? Si no puedes confiar en otra alma, no tienes nada. Tomorrow you're gone. Este jueves, por Space. También disponible en Space Go.